Hola, hola, bienvenidos un día más al canal, vuelvo a estar por aquí, sé que soy muy pesada pero hoy os quiero traer un vídeo enseñándoos cómo podéis ver mis zapatos de verano no sé si lo llamaré haul, no sé si lo llamaré colección de zapatos, no lo sé, no sé qué habré puesto por aquí arriba pero bueno, al fin y al cabo os quiero enseñar los zapatos que yo tengo para verano tanto los que llevo a trabajar como los que voy de fiesta, o sea, los planitos con los altos así que no me enrollo más y os dejo con el vídeo, adiós ¿Quién te da calor? Sabes que conmigo tú la pasarás mejor Sabes que soy yo quien te hace perder el control Quiero bailar contigo hasta la última canción Si tú eres para mí, también soy para ti Por pasar otra noche contigo hago lo que sea, lo que sea Si tú eres para mí, también soy para ti Si te dejas llevar yo te doy todo lo que quieras No sé, bebé, qué es lo que tú tienes Y que cuando tú me bailas me pones bien nerviosa a mí Cuando te mueves así De manera provocativa, eso me motiva Bailando reggaetón de los bellantes que te activan De esos que se bailan lento, bien pegado, aplicado Y que me tienes como lo que enamorada Baby, la verdad es que tú me gustas demasiado Ven que lo demás yo te lo digo bailando, pégate Y es que ahora ya no salte a mi mente Ando por aquí pensando en ti frecuentemente Será que lo que siento por ti tú también lo sientes, pégate Sabes que soy yo quien te da calor Sabes que conmigo tú la pasarás mejor Sabes que soy yo quien te hace perder el control Quiero bailar contigo hasta la última canción Si tú eres para mí, también soy para ti Por pasar otra noche y contigo hago lo que sea, lo que sea Si tú eres para mí, también soy para ti Si te dejas llevar yo te doy todo lo que quieras Tú sabes que me gustas, sabes que me encantas Báilalo lento que eso a mí me mata Y dale mamacita que no tengo prisa Hagamos de esta noche una noche infinita No digas que te vas, busquemos un lugar Que no haya nada, solo haya oscuridad Y bésame lento, paremos el tiempo Y que me tienes como lo que enamorada Baby, la verdad es que tú me gustas demasiado Ven que lo demás yo te lo digo bailando, pégate Y es que ahora ya no sales de mi mente Ando por aquí pensando en ti frecuentemente Será que lo que siento por ti tú también lo sientes Pégate Sabes que soy yo quien te da calor Sabes que conmigo tú la pasarás mejor Sabes que soy yo quien te hace perder el control Quiero bailar contigo hasta la última canción Enamorado de ti Tan solo de ti Tan solo de ti Tan solo de ti Despegate Sabes que soy yo quien te da calor Sabes que conmigo tú la pasarás mejor Sabes que soy yo quien te hace perder el control Quiero bailar contigo hasta la última canción Si tú eres para mí También soy para ti Por pasar otra noche contigo hago lo que sea Lo que sea Si tú eres para mí También soy para ti Si te dejas llevar yo te doy todo lo que quieras Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Dejadme en los comentarios Cuál os ha gustado más Sé que hay un poquito de todo Pero bueno Decidme cuál es más vuestro estilo Cuál os ha gustado Comentaros que no sé si os voy a poder poner los links a todos Bueno os digo Ya de entrada No os voy a poder poner los links a todos Porque hay zapatos que tienen muchos años Bueno muchos años Dos, tres años O sea que ya es tiempo Vale Y entonces los links no los voy a poder conseguir Pero sí que es verdad Que los que son de nueva temporada Os dejaré o bien la referencia O bien el link en la cajita de información Así que lo que digo siempre Si os ha gustado Si queréis seguir viendo vídeos Darle manita arriba O sea es decir Un like Si no estáis suscritos al canal Suscribiros Para no perderos ningún vídeo Sobre todo Darle a la campanita Para que se os salgan Todas mis notificaciones de vídeo Y nada Mil gracias Por verme un día más Mil gracias Por estar ahí Vídeo tras vídeo Que de verdad Sois un amor Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Un besito Mua